Bueno, arrancamos con un nuevo Pensando la Cosa desde el fin del mundo, esta forma tan extraña de reproducir el programa, de insistir con él, en estas condiciones de reclusión indefinida. Y en este caso tiene que ver más bien con un llamado de la coyuntura, con algo que nos movilizó casi visceralmente a pensar por un lado esta conversación, que agradezco mucho contar con Esteban Rodríguez Alzueta por un lado, y con Bruno Napoli, compañero de la casa y frecuente, y nos movilizó básicamente la existencia de un video institucional que saca la policía de la Ciudad de Buenos Aires, y que en alguna medida resuena también con algunos discursos ambiente que se vienen escuchando, tanto desde el punto de vista del funcionariado público como, bueno, desde el punto de vista de los institucionales, digamos, que salen, desde el institucional de YPF hasta el de la policía de la Ciudad de Buenos Aires casi, es decir, en ese amplio arco con las especificidades de cada uno y con diferencias importantes entre ellos, pero básicamente bajo la pregunta de qué clase de pieza es esta que, digamos, instrumentada desde el Estado, nombra a través de una gramática muy precisa, actores de la sociedad para marcar claramente el foco sobre ellos, pero esta vez hacerlo directamente ya desde el Estado, no solo desde el accionar policial, sino desde la comunicación misma del Estado, lo cual nos llamó fuertemente la atención, es decir, en el sentido de que es un tipo de pieza institucional que tiene esta especificidad. Por otro lado, la movilización de la figura del heroísmo bajo el nombre de héroes de todos los días, por otro lado, algo que marcaba Esteban en un texto que va a salir mañana, ahora voy a comentar eso, que tiene que ver con el reverso del heroísmo, que es el sacrificio, y bueno, por otro lado, también construyendo, digamos, una imagen de la policía que la vemos bastante lejana a la historia reciente de nuestro país y a la historia fresca, diría, si pudiéramos darle algún lugar, digamos, a esa categoría de historia fresca de la policía misma de la ciudad. Es decir, que en ese sentido hay varios niveles que se ponen en juego, a partir de un video que lo tomamos como excusa para llamarnos la atención sobre esta cuestión y sobre sus riesgos, sin ser alarmistas porque no lo somos, somos más bien escépticos en general, pero bueno, simplemente quería abrir la conversación en función de eso y anunciar que entonces, esto lo estamos grabando el viernes 1 de mayo, el sábado 2 de mayo, bueno, está saliendo un especial de revista Ignorantes con textos, entre ellos hay un texto de Pablo, bueno, Napoli no sabemos si va a llegar o no, pero bueno, esto cuando ya lo diga ya va a haber pasado, o sea que estamos haciendo macanas con el túnel del tiempo, pero bueno, hay unos textos bien interesantes para seguir con esta cuestión. Bueno, ¿qué dicen al respecto, compañeros? Yo creo que la publicidad del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es tributaria también de cierto espíritu malvinero también, que también ha ganado en algunos casos a la gran pantalla, hemos visto algunas publicidades también de YPF, Cerveza Quilmes, que uno nunca sabe si se está jugando el Mundial 78 o estamos viendo la guerra de Malvinas, o estamos enfrentando el coronavirus, porque me parece que hay como un tupillo medio malvinero que tiñe, que intenta un poco reclutar adhesiones, movilizando una moralidad dudosa, o por lo menos que a la Argentina siempre le ha costado muy caro. La otra vez había escrito justamente también un artículo donde hacía mención a esto, que recuerdo el dedo vamos ganando, en las Malvinas en el año 82, y me parecía un poco que algunas publicidades o algunos presentadores de noticias estrellas que habían organizado un programa parecido a lo que yo había visto allá en el 82, cuando todavía era un adolescente, pero que me quedó grabado. Primero diría eso también, me parece que leería esa publicidad, esta publicidad la leería al lado de las otras publicidades que son también el eco, más o menos lejanos, de esas otras publicidades que intentan volver sobre un imaginario para masajearnos y construir consensos anímicos, consensos químicos, fáciles, para ensayar una respuesta social, que no deja de ser también un problema, porque no están hechas de amistad, no están hechas de confianza, sino el telón de fondo de estas publicidades siempre es el enemigo, se construyen estas uniones sobre la base de la enemistad también, o sea, se presentan con una sonrisa, pero detrás de esa sonrisa hay un enemigo para el cual nos estamos preparando. Entonces, me parece que esa sonrisa, que son las sonrisas de todas las publicidades, digo, detrás de esa sonrisa electoral, detrás de esa sonrisa, digamos, cerveza Quilmes, hay un enemigo del cual tenemos que estar preparados también. Pensaba en este contexto, el contexto de la muerte, hay una muerte volando ahí, hay una muerte dando vueltas, que es la del coronavirus, pero está siempre la muerte, no es que está ahora, porque está el coronavirus. La verdad que uno cuando sale a la calle, yo en mis 50 años, cada vez que salgo a la calle, esa muerte está, o en un auto que te pise, o en un policía que te pegue un tiro, o que se te caiga algo en la cabeza, o que te caiga esa tiro atrompada con un vecino y termine alguno de los dos muertos, digo, o que te mueras de una gripe común, o de una enfermedad cualquiera mal curada, pero ahora hay una muerte sola, cuando ese contexto es, no es ajeno a la vida cotidiana de cada uno, que la muerte esté presente, solo por el hecho de vivir. Digo esto para pensar el contexto de dónde sale esta propaganda, porque finalmente es una propaganda, y como toda propaganda es política. Y en esa propaganda, en la que todos juegan, porque esa muerte está volando, y cada actor elige un enemigo distinto. Pensaba, en esta semana que pasó, el enemigo común ante la muerte y el miedo fueron la posibilidad de que los presos vuelvan a su casa a cumplir la condena. Entonces ahí una gran parte, creo casi todo, digo, el aplausómetro del cacerolazo del jueves a la noche cerró las grietas, salieron todos a pegarle a la cacerola para que esas personas que están privadas de su libertad no vuelvan a su casa a cumplir la condena, esa muerte estaba. Después tenés otros actores que eligen un enemigo particular, vamos a ponerle impuesto a los ricos, cosa que nunca va a pasar, porque aparte ese impuesto ya existe, lo único que había que hacer es subir la alícuota, pero bueno, es otra discusión. Ahí tenés otra propaganda política de un actor que juega a decir nuestro enemigo en medio de esta muerte son los ricos que no quieren aportar. Y en esta propaganda específica de la policía de la ciudad, esta específica, que es inaceptable por el formato, por lo que muestra, por los espacios de perversión que guarda. Vos viste que la propaganda arranca con un cuerpo sin cara poniéndose botas militares, un cinturón, que es lo que se llama en la fuerza el correaje, el cinturón, la bota se la pone un hombre, son manos de hombre, el cinturón se lo abrocha a una mujer y después aparece una mano de hombre guardando un arma y después aparece una mano de una mujer guardando las esposas, dividiendo esos roles entre hombres y mujeres. En ningún momento ese héroe se pone una chapa que lo identifique y no tiene cara. Es el uniforme el que sale ante la muerte y elige un enemigo porque esa propaganda que para mí es inaceptable elige un enemigo claro. En un momento dice ni cana ni rati ni vigilante ni botón y cuando termina ese encadenado de palabras de ese lenguaje que uno inmediatamente lo relaciona con alguien que habla así el que dice rati el que dice botón el que dice vigilante el que dice cana la locución en off dice alto ahí y la voz del alto ahí no es al que habla es al delincuente el alto ahí se le dice al que cometió un delito entonces pone esas palabras en alguien que está cometiendo un delito y ese esa voz en off le dice alto ahí como si le fuera disparada por hablar así por decir rati cana botón vigilante porque toda propaganda es política en ese sentido es inaceptable me da la impresión para redondear esto y pensar porque dije al principio pongámoslo en contexto porque ante tanta muerte los discursos como recién mencionaba Esteban invitan un poco por un lado a rescatar una heroicidad de la guerra o de un mundial como si fueran lo mismo pero por otro lado invitan a la delación invitan a denunciar es miedo y denuncia miedo y delación y eso no es solo a partir de la propaganda política de la policía de la ciudad sino que en general esos discursos los discursos en medio de esta pandemia están yendo por ese lado miedo y delación cuando sabemos que hay otras cosas que nos pueden lastimar en medio de este transcurso que es vivir pero bueno simplemente eso para comenzar yo introduciría Matiz el miedo no me parece un sentimiento en sí mismo problemático me parece que en todo caso vamos a estar de acuerdo el problema me parece que es el miedo al miedo me parece la ansiedad que genera el miedo y un poco más allá también el pánico cuando quedamos cautivos de esas representaciones exageradas que terminan poniendo la realidad en un lugar donde no se encuentra eso sí lo veo como problema pero le agregaría a Bruno también a la cultura de la delación que también tiene una historia que también nos devuelve si vos querés a la última dictadura cívico-militar también porque me parece que la delación era como el lado B del no te metás o sea que había que leerlo era como la otra cara de la indiferencia también estaba hecha de delación pero le agregaría ¿sabés qué? le agregaría la vigilancia también es vigilar y delatar también porque después me parece que allí donde no llega el Estado estamos los vecinos mirando al otro por la mirilla de la puerta escuchando a través de las paredes no digamos hay o sea no solamente la delación ha sido premiada y transformada en un deber cívico correcto hoy en día sino que también la de la vigilancia es decir digo crecimos con esa consigna si ves o sabes algo llama 911 es decir de alguna manera de alguna manera digamos la vigilancia la vigilancia digo la vigilancia incentiva también a la delación pero digo es una vigilancia que con la tecnología hoy en día la practicamos a diario sin darnos cuenta porque en las redes sociales también nos movemos como patrullas morales ¿no? testeando testeando a nuestros conocidos a nuestros amigos y cuando alguien se corre de nuestro canon del canon que organiza el microuniverso donde nos movemos ¿no? cuando alguien se mueve alguien dice se va corriendo de lo políticamente correcto enseguida digo vamos a nuestro muro y lo fusilamos ¿no? es decir vamos al muro y lo escrachamos vamos al muro también y lo delatamos y lo reportamos frente a las autoridades del mercado y luego empezamos a decir con las manos digamos para gozar de los likes que vamos reclutando después de haber expulsado a la persona que hemos denunciado que hemos delatado lo que quiero decirte es que uno tramita la cuarentena más allá de que el día de mañana la contemos con el diario del lunes o del martes o del miércoles como un parteaguas yo creo que seguramente va a ser así sin embargo la estamos tramitando con las prácticas aprendidas que se han ido cristalizando a lo largo de estas décadas y efectivamente comparto con lo que decía Bruno de que una de esas prácticas es la delación y es la vigilancia que no es nuevo o sea que no solamente el vecino alerta la viene la viene practicando de hace algunas décadas sino también todos nosotros los milenian todo el tiempo cuando stalkeamos en las redes sociales cuando le levantamos la banderita de posición adelantada a un conocido a un amigo y lo eliminamos de nuestra lista porque dice algo que no se puede decir también porque está claro que hoy en día en las redes la palabra perro muerde entonces no se puede pensar en voz alta digamos hay que pensar con palabras que están proscriptas también siempre recuerdo ¿te acordás la escena de últimas imágenes del naufragio cuando Soto iba tachando las palabras ¿no? esta palabra no se dice esta palabra no se puede decir entonces el discurso se iba perforando y se iba volviendo cada vez más ilegible ¿no? a mí me parece que un poco también la arena pública el debate público está llena de palabras tachadas entonces cada vez nos cuesta es más difícil pensar en voz alta y discutir en el espacio público todos estos temas porque si uno se va corriendo de lo políticamente correcto enseguida aparece digamos eso todos estamos expuestos a la vigilancia y entonces todos estamos expuestos digamos también a la delación al escrache y a la expulsión digo esto para decir que lo que está pasando también en la cuarentena tampoco es de una novedad inusitada me parece que lo que hace es exacerbar algunas prácticas sociales en las que hemos sido entrenados durante todo este tiempo muchas veces sin darnos cuenta tiene en algún punto esta publicidad digamos la virtud comunicacional de arrastrar estos antecedentes y estas gimnasias que existen en la población al mismo tiempo que también corre con la canallada del oportunismo en este en este periodo es decir que es un periodo en el que se presume por las encuestas que se hace por las mediciones de atmósfera digamos social que hay una mirada benevolente hacia las autoridades en general a partir bueno un poco de este riesgo y de que todo tipo de autoridad digamos vuelve a vuelve a medirse como vos decías en la arena pública las autoridades científicas sanitarias las autoridades policiales y pareciera que un poco aprovechando esa situación se vuelve a movilizar algo que por otro lado como ustedes bien marcan no tiene una gran novedad porque por supuesto que hay una historia y hay una segmentación que hace posible que eso sea movilizado si no la publicidad resultaría simplemente ridícula pero no es ridícula porque toca fibras que están nosotros en el en el 2014 cuando preparamos el libro sobre los linchamientos que lo tengo acá porque lo quería lo quería porque ambos bueno uno participó Esteban está invitado al linchamientos 2 que va a venir pero cuando en el 2014 trabajamos un poco de una manera múltiple sobre sobre esos esa serie esa saga de linchamientos y discursos sobre los linchamientos y celebración de las redes etcétera lo que veíamos con preocupación era esta continuidad y a veces reversibilidad entre la conducta del vecino y el policía ¿no? donde hay como esta promiscuidad vecino-policía que la publicidad parece retomar de alguna manera ¿no? la publicidad parece indicar de vuelta ahora sos vos el que tenés que acercarte ¿no? porque si bien es cierto que hay algo real de la publicidad que el trabajo del policía es un trabajo de cercanía ¿no? de proximidad ¿no? la calle digo por lo menos esa es la imagen del policía ni hablar del mito del policía de la esquina etcétera ¿no? pero bueno pareciera ahora pedirle al vecino ahora acercate vos con un gesto amable saludá felicita ¿no? a estos héroes volviendo a meterse en esa relación en esa promiscuidad entre el vecino y el policía el buen vecino y el policía ¿no? de todos modos la yo insisto en llamarlo propaganda porque no es publicidad eso es sí no es propaganda y es una propaganda política y es una propaganda de campaña que tiene entre la gestión económica que hemos hecho de nuestros cuerpos de manera cotidiana desde nuestra casa y desde nuestra computadora vigilanteando a lo que dicen los amigos incluso en la crítica directa a un discurso porque ni siquiera es un gesto no estamos viendo lo que hace el otro estamos viendo lo que dice qué palabras usa y las atacamos y la propaganda del gobierno de la ciudad de la policía de la ciudad es una propaganda política que también apunta a cómo habla una parte de la población a la que le dice alto ahí porque insisto hay que verla en detalle para ver qué dice dice las cuatro palabras seguidas botón cana vigilante rati y cuando termina dice alto ahí y la invitación me quedo con esto que vos decías la invitación al vecino al jubilado al que están ayudando en la calle y al joven no es una invitación a acercarte es una invitación a lo que le está diciendo porque insisto en verla es ahora me mirás con respeto yo soy un héroe es una imposición es una casi una manda judicial falta que cada vez que pasa esa propaganda falta que te llegue una carta documento porque lo que dice la publicidad insisto con verla es ojo porque ahora es respeto yo estoy en la calle cuidando a los que vos tenés que cuidar y la invitación es hablar con respeto y ya no pasarse más en esa dinámica del lenguaje encadenado de las palabras comunes comunitarias que usamos todos no ese es un alto ahí y es interesante cuando me refería a la de la acción esteban y nada me voy a sumar pero de lleno a lo que dijiste porque me parece como una conexión interesante entre la gestión del cuerpo desde casa vigilanteando desde Twitter o Instagram a la gestión del cuerpo en la calle de alguna de esas cosas me refería a que en un momento así los gobiernos el nacional los provinciales los municipales me parece que se pasaron un poco de rosca con el discurso del miedo existía el discurso del miedo ya desde antes ¿no? te roban en cualquier lado te matan por un celular te matan por un par de zapatillas ese discurso está siempre el discurso de denunciar de al lado también como bien señalaba me parece que era en un contexto así en vez de ser más responsables en un momento donde y voy a poner en contexto lo que voy a decir aunque va a sonar mal pero va a sonar mal porque yo lo explico mal porque no lo sé explicar pero digo a esta altura del año todos los años tenemos muchos más muertos por un montón de motivos por ejemplo por la pobreza que genera muchísimos más muertos pero hay un terror instalado de que lo único que te mata ahora es el coronavirus me parece que ahí se pasaron de rosca con el miedo y creo que lo único que hay que tener de miedo es el miedo finalmente bueno espero haberlo explicado más o menos sí 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 te acuerdo dos cositas respecto a ese maridaje que mencionaba Ariel entre el vecino y el policía eso es también o sea la publicidad de la propaganda como decía mejor Bruno la propaganda de gobierno de la ciudad de Buenos Aires hace rato viene apelando no al ciudadano sino al vecino al vecino es una interpela al vecino que es la nueva la figura política despolitizada que tiene en la cabeza digamos que ha tenido en la cabeza el macrimo para para desautorizar y descalificar digamos a la política también porque en todo caso el ciudadano solamente es atendido o tenido en cuenta para resolver cuestiones que tienen que ver con la recolección de la basura con la denuncia de un robo con que le saquen al 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 ciruja que está durmiendo en la puerta de su casa etcétera etcétera viene un poco el resultado de las políticas de tolerancia cero porque la tolerancia cero para decirlo rápidamente lo que hizo la tolerancia cero fue redefinir el rol de las policías a partir de la definición de su objeto es una policía que ya no está para para prevenir el delito para perseguir el delito sino para prevenirlo y prevenirlo implica demorarse en aquellas pequeñas conductas colectivas que si bien no constituyen un delito estarían creando las condiciones para que el delito tenga lugar es decir el objeto digamos de las policías hoy en día son las sensibilidades es decir las conductas asociadas a determinados colectivos de pares dueños de estilos de vida o pautas de consumo que los vecinos van referenciando como problemático porque la tolerancia cero funciona no solamente con para que digamos para que para que la policía pueda actuar preventivamente se necesita no solamente más facultades discrecionales para poder detener a la persona en cualquier momento sino también necesita participar a la comunidad en las tareas de control porque son los vecinos los que tienen que estar alerta porque son los vecinos los que tienen que mapearle la deriva de aquellos colectivos de pares que tanto riesgo producen que tanto miedo inspiran digamos a los vecinos entonces bueno claro por eso ahora se habilitan esa línea para denunciar a aquellas personas que interrumpen que interrumpían una cuarentena sin saber si iban a comprarle pañales para llevarle a su mamá que estaba en un geriátrico o sea para una persona para el vecino era alguien que estaba interrumpiendo la cuarentena y por tanto el Estado tenía que intervenir entonces es cierto eso hay un maridaje ahí nosotros siempre decimos acá que no hay olfato policial sino olfato social es decir detrás de la detención sistemática por evaluación de identidad está ese imaginario social que activa pasiones punitivas es decir las palabras filosas que los vecinos van tallando cotidianamente para nombrar al otro como problema al otro como peligroso no son inocentes tienen la capacidad de hacer daño porque generan vergüenza porque humillan sino que además crea condiciones para que luego las policías estén en los barrios con los pibes de una manera hostil ¿no? es decir hostigando a los pibes y por eso hemos visto también en las redes sociales en las últimas semanas escenas donde veíamos como gendarmes o policías de distintas fuerzas bueno nada detenían a los pibes los filmaban les hacían hacer el salto en rana flexiones mientras cantaban el himno etcétera etcétera que no son tampoco prácticas novedosas porque de la misma manera que la comunidad tramita la cuarentena con las prácticas aprendidas bueno también la policía ¿no? también la policía la tramita y eso y esto me parece también este un problema también ¿no? este digo esta propaganda al lado de esas rutinas institucionales porque también hay que decir que la figura del héroe la heroicidad digamos no es una figura lejana a la formación de los policías ¿no? los policías son instruidos todo el tiempo la figura del héroe inclusive es una figura que siempre durante su formación la traen al ruedo para cascotear al civil que llevan adentro ¿no? para construir un nuevo self policial ¿no? para que la policía luego se piense como separado y separable digamos del resto de la sociedad también ¿no? por eso son tan importantes las narrativas que construyen la figura del héroe por ejemplo las policías hay un trabajo de Mariana Galvani que es muy interesante que se llama ¿cómo se construye un policía? donde cuenta un poco también esto ¿no? o sea la figura del héroe digamos ¿cómo se construye sobre la figura digamos de aquellos que entregaron la vida porque es decir no hay héroe sin sacrificio ¿no? un poco lo decía también al comienzo Ariel no hay héroe el reverso digamos del héroe es el sacrificio ¿no? hay un héroe porque hay alguien que se estuvo sacrificando ¿no? y me parece que la figura de sacrificio está actuando muy rápido está actuando ahora digamos actúa en esa publicidad y está actuando en esas imágenes que hemos visto cuando la policía hostiga a esos jóvenes ¿no? porque es como es como que yo pensaría en la relación que hay entre sacrificio y la violencia policial ¿no? porque es como que la violencia es el precio que los jóvenes tienen que pagar por porque ellos se están sacrificando ¿no? es decir puesto que nosotros nos estamos sacrificando bueno comete este correctivo comete este toque pancate esta humillación ¿no? es decir me parece que por eso me parece que son problemáticas ese tipo de propaganda porque le agregan porque blindan blindan estas 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 prácticas ¿no? porque porque le reclutan una legitimidad que que a estas prácticas también ¿no? no solamente esta propaganda sino también digo determinados declaraciones de determinados ministros o altos funcionarios de las carteras de seguridad en las provincias que también han salido a darle palmaditas a la policía entonces digo todos sabemos desde Austin a la fecha que 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 la palabra de Bruno o la mía no vale lo mismo que una palabra de un ministro ¿no? es decir que las palabras no son meramente declarativas o descriptivas sino que también son realizativas o performáticas la palabra de un ministro es una palabra que tiene la capacidad de hacer cosas con palabras entonces si los si los funcionarios caso por ejemplo de Bernie que da una arenga frente a los policías diciendo que no es tiempo para de flojito no es momento de libres pensadores y es el momento de aplicar la ley con toda su dureza y lo mismo hizo Marcelo Zahín ministro de seguridad en la provincia de Santa Fe a través de mensajitos de Whatsapp con un lenguaje contaminado muy poco responsable digo también diciéndole que a la policía que tiene que ponerle megáfono a la detención y hay que ser duro en la aplicación de la ley etcétera etcétera me parece que ese tipo de declaraciones son muy responsables porque porque de alguna manera blindan esas prácticas porque de alguna manera este le agregan una legitimidad política que puede le agregan digo le aportan una legitimidad a esa a determinados abusos policiales también entonces me parece que uno lo tiene y tenemos que ser muy cuidadosos con lo que decimos con la propaganda que porque nadie está diciendo que no haya que haber una propaganda política pero digo tenemos que ser muy cuidadosos de no contarnos cuentos muy cuidadosos de los términos que elegimos porque porque no es que no es que la policía ahora está con otro chip en la cabeza con otro cassette en la cabeza y es otra policía es la misma policía es la misma policía del año pasado la misma policía hace 10 años la misma policía hace 20 años es decir son las mismas prácticas entonces me parece que este tipo de relato de narrativas ¿no? eso blindan la violencia policial ¿no? le agregan un incentivo y una legitimidad de esos abusos él estaba pensando quien tenga dudas sobre la eficacia de algunas frases basta con recordar el por algo será o el algo habrán hecho digamos si no fueron frases palabras que hicieron cosas es decir frases que habilitaron y que hicieron posible prácticas bueno que en ese caso tuvieron que ver con la represión ilegal con el secuestro y la desaparición de personas y que uno podría decir que esto nombrar esto es como una exageración y una chicana pero tal vez es mediante estas exageraciones que nos podemos dar cuenta con más facilidad de la potencia que tiene en alguna frase ¿no? de cómo las personas como decía un filósofo el lenguaje es la casa del ser bueno ese filósofo no viene a cuento traerlo a colación acá ni tampoco creerle toda la pretensión de esa frase pero sí por lo menos entender que las personas nos sentimos alojadas en el lenguaje muchas veces y entonces esas frases en ese algo será bueno tal vez evacuáramos todo el drama que significaba ver que se llevan a un vecino y no hacer nada ¿no? entonces a veces esas frases resuelven esos dramas que en el cuerpo son insoportables y bueno y son operadores muy concretos entonces en ese sentido la preocupación que tenemos frente a estas publicidades no es de alarmistas como decía al comienzo sino que tiene que ver con que reconocemos una historia de la frasiología y una historia de la relación entre dichos y prácticas que nos avala para decir lo que decimos ¿no? entonces lo que lo que voy a lo que quería un poco preguntarles un poco por el trabajo de Esteban en la Universidad de Quilmes y bueno y en sus investigaciones que tienen que ver con estas cuestiones que estamos conversando el trabajo de Bruno no solamente en su forma de mirar la historia de la historia reciente argentina de la represión ilegal de los derechos humanos sino además en su trabajo concreto en el Instituto Universitario de la Policía Federal digamos es decir que me parece que acá ustedes pueden tal vez dejarnos alguna idea alguna impresión sobre el policía como personaje como trabajador ¿no? como el policía se las ve con estas narrativas cuáles son sus dilemas digamos y cómo la formación de la policía puede tener algún tipo de injerencia o no puede generar interrumpir medianamente estas narrativas disputarlas de alguna manera pero sin ponernos necesariamente digamos en el lugar de una expectativa innecesaria en este sentido pero sí por lo menos me gustaría eso porque en esa proximidad en esa promiscuidad policía vecino también existe digo yo una relación de cercanía entre el manifestante que protesta y el policía y muchas veces esas situaciones en la historia de las manifestaciones y de las protestas sociales en las que uno mismo se encuentra diciéndole como manifestante al policía che pero somos laburantes los dos che pero mirá que no estamos tan lejos ¿no? ese reclamo esa exhortación que es casi como un momento suspendido de la manifestación donde le podemos gritar al policía con bronca mirá que no estamos tan lejos digamos estoy pensando ahora en otro tipo de cercanía como si diéramos la vuelta a 180 grados y entre esa complicidad del vecino del policía o esa imposición como decía Bruno del policía marcando la cancha con autoridad hasta llegar a ese momento de la manifestación donde también vemos al policía como un trabajador donde está toda la ambivalencia del personaje del policía puesta en juego ¿no? interpelada entonces ustedes que bueno tienen contacto por estudiarlo por verlos cara a cara por darles clase por tomarles examen bueno me interesa un poco una mirada sobre el personaje de policía pensaba en en algo que dijo recién Esteban ¿cómo jugamos en esta situación? nos encontramos en la pandemia nos encontramos en el miedo en la muerte sobrevolando nos encerramos y ¿cómo actuamos? lo que tenemos actuamos como veníamos actuando pero en situación de encierro actuamos con el miedo por el terror los odios políticos y los enojos políticos no se borran las pasiones políticas tampoco actuamos como sabemos finalmente con lo que materialmente gestiona nuestro cuerpo incluso con el tipo de lenguaje que utilizamos y en este caso cada actor jugó con lo que tenía pensaba esto porque apenas se habilitó el control social en la calle con las fuerzas de seguridad se produjeron miles de detenciones y miles de actas y finalmente las fuerzas de seguridad si algo saben es parar a alguien en la calle pedirle una identificación y si no la tiene averiguación de antecedentes explotó el número de golpes pero realmente las fuerzas de seguridad es lo que saben hacer no hay otra construcción por fuera de eso pensaba en la policía federal destinada a investigar delitos complejos y en los últimos años la vemos en la calle pidiéndole a los pibes pobres documentos o pidiendo documentos en la estación de constitución no en la bolsa de comercio nunca había un operativo igual del hecho en constitución hecho en la city porteña donde ahí podés pedir y si pedís averiguación de antecedentes tenés para hacer acta pero hasta fin de año delictivo de cada uno de los personajes de la city que bueno esa parte es el tema que yo investigo el tema de los delitos económicos de los ricos pero como cada actor juega con lo que tiene la clase política como jugó jugó como lo que sabe haciendo propaganda política algunos haciendo propaganda política con el impuesto a los ricos otros haciendo propaganda política con el miedo de van a llenar la calle de asesinos y violadores y la fuerza de seguridad haciendo lo que sabía finalmente y respecto a la pregunta que vos hacías Ariel de la construcción de ese sujeto es un sujeto a ver no quiero hacer demasiadas diferenciaciones hay una formación en las fuerzas de seguridad que los coloca en un lugar distinto donde los demás tienen que tributar a esas fuerzas de seguridad una forma de tributar que me quedé con esta imagen que manejaba Esteban es tributar con tu sacrificio si yo me estoy sacrificando parte de tu tributo a lo que yo estoy haciendo es sacrificarte te hago cantar el himno te hago saltar te hago te pego un par de empujones pero por otro lado también pensá esto Ariel que la persona que compone una fuerza de seguridad no puede nunca leer cuando vos le decís en una marcha che no reprima porque somos dos trabajadores porque no son dos trabajadores iguales porque no están en las mismas condiciones a nadie en una empresa le dicen vos sos trabajador de esta empresa las 24 horas del día y te llevas tu libreta atada al correaje al cinturón y la desenfundas en cualquier momento en cambio el policía sí se lo dice hay una exigencia donde no se lo trata como trabajador vos sabés que los policías no tienen horario la frase dentro de la policía es vos sabés cuando entras pero nunca sabés cuando salís porque eso depende del jefe y de la arbitrariedad del jefe no tienen las mismas condiciones ni sindicales ni laborales que ningún otro trabajador no se le respetan las horas de trabajo ni los días ni la licencia ¿se entiende lo que digo? no son las mismas condiciones de un trabajador cotidiano de la economía del argentino son totalmente distintas y además hay una formación insisto con que los demás tienen que tributar entonces me parece que en este contexto de la pandemia vimos tal vez un poco exacerbado y un poco concentrado como un líquido que se concentra las formas de acción de cada uno de los actores pero un poco más exageradas en este momento parece que no sé si responde a lo que vos preguntabas pero más o menos viene por ahí bueno una sordera digamos entre las expectativas de un civil y las condiciones materiales de construcción de esa subjetividad del cana digamos yo coincido con todo lo que decía Bruno yo respecto al tema yo siempre le digo a mis alumnos que uno aprende a ser policía mucho antes de llegar a la academia antes de ser fichado para policía es decir uno aprende a ser policía jugando al poliladro cuando tiene cuatro años y a uno le toca ser bueno que es el policía y al malo que es el chorro uno aprende a ser policía viendo películas o series uno aprende a ser policía cuando tiene 15 años la policía te para digamos porque sos joven o sea me parece que me parece que lo que hace luego la institución es interpelar ese imaginario con el que llegamos y ponerlo a trabajar también luego me parece también es que es muy difícil o sea entonces lo que quiero decir es que uno tiene que trabajar con esos imaginarios o sea me parece que poner en crisis esa violencia de las que son protagonistas a veces los policías es un poco poner en crisis esos imaginarios que van nutriendo también o sea si yo digo no hay olfato policial sino olfato social es decir si detrás del hostigamiento está el prejuicio vecinal entonces me parece que se duplicaron las tareas para la militancia social y cualquier funcionario porque tan importante como conformar un nuevo staff de docentes con otra currícula a otros contenidos mínimos tan importante como hacer ese tipo de reformas o protocolizar el uso de la fuerza letal y no letal o agregarles controles externos a las auditorías a las propias auditorías que tienen las policías como mecanismo de rendición de cuentas digo tan importante como eso es digamos poner en crisis ese imaginario social que va que activa esas pasiones punitivas por eso las tareas no empiezan y terminan con una reforma policial o sea eso hay que hacerlo pero digamos porque por eso que decía hoy si detrás del hostigamiento policial está la estigmatización vecinal tan importante como encarar ese tipo de reformas al interior de esa agencia es ensayar también digamos poner una crisis de esos sentidos comunes también que nutren y le agregan legitimidad y consenso digamos esas prácticas entonces me parece que esta propaganda política que bueno es un poco lo que estamos comentando acá lo que hace es todo lo contrario o sea no critica ese imaginario sino que lo celebra nuevamente lo encontramos la propaganda esa propaganda al igual que las declaraciones de esos altos funcionarios lo que hacen es eso celebrar ese imaginario que termina generando más malentendidos a los propios agentes de la policía porque también hay que decir lo siguiente por suerte los policías no son siempre el mismo policía es decir la policía no es un bloque monolítico unidimensional sino digamos puesto que todos los policías además de ser policía uno es hincha de River otro hincha de Boca uno es militante social también porque no uno votó a Macri el otro no sé es padre hijo hermano es decir me parece que uno tramita hay mucho tráfico cultural digamos uno además de ser policía es un montón de cosas entonces eso quiere decir que uno puede vivir a la policía de muy diferentes maneras y los tipos saben los policías saben que aquello que dijo Burrich en su momento la doctrina Chocobar o lo que puede decir un funcionario esto que acabamos de mencionar puede costarle demasiado caro porque si ellos desenfundan un arma y la disparan saben que después no va a haber un jefe que lo va a acobachar en algún lugar o si el Estado todo si ese caso toma Estado Público nadie lo va a salvar y los que se van a comer el algarron van a ser ellos es decir lo saben y esto también los policías lo viven con mucha incertidura y con mucho gusto me parece que este tipo de declaraciones siembra de pistas falsas todo el tiempo con lo propio que hacer entonces me parece que los policías también tienen un problema con este tipo de declaraciones o con este tipo de propagandas políticas totalmente vos sabés que Esteban esto que decís totalmente de acuerdo porque además cargar las tintas sobre la figura del policía por las nociones represivas que se desparraman en la sociedad no está bueno no está bueno porque también son parte de esas presiones y porque también como cualquier persona en su sano juicio leen la utilización política que hace generalmente la clase política y el gobierno de turno sobre esas mismas fuerzas de seguridad esto suena a una defensa de ellas y tal vez vos sabés me conocés Ariel que me importa tres pitos y suena como una defensa a la fuerza de seguridad porque sabemos lo que pensamos de este tema pero lo que dice Esteban a mí me pasaba con mis estudiantes que cuando la Bullrich decía las barbaridades que decían me decían profesor es una idiotez no lo vamos a hacer porque después no nos defiende nadie ellos se van del cargo diciendo disparen a matar y la causa judicial de por vida la tenemos nosotros pero así era una lectura tan simple la que hacía y eso fue el 90% de mis estudiantes de la policía que me decían es una idiotez es una estupidez y de hecho es tan estupidez que si se hubiera tomado al pie de la letra tendríamos el cuádruple o el quíntuple asesinados por la fuerza de seguridad sí agregar una cosita simplemente un poco para decirlo con una de las consignas de ustedes también o sea tan importante digamos cómo poner en crisis a ese policía y bueno pensar también qué hacemos con el policía que llegamos adentro parece que 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 ahí también hay una hay una tarea pendiente un debate pendiente de cómo deconstruimos a ese vecino alerta cómo cómo deconstruimos esa cultura de la vigilancia esa cultura digamos de la delación que nos lleva a pensar al otro con lejanía que nos lleva digamos por el camino de la enemistad me parece que el gran desafío este de todos nosotros es es construir este políticas de la amistad no es decir digamos cómo construimos políticas cómo construimos ayuda mutua no es decir cómo construimos otro tipo de políticas de cuidado que nos permitan estar más atentos digamos al otro y no distantes me parece que ese es el gran desafío y me parece que este tipo de propagandas o ese tipo de declaraciones me parece que no me parece que siguen paradas arriba de 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 esas de esos imaginarios que 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 activan esas pasiones primitivas también ¿no? Sí, sí es como digamos una vez dije en este en canal en canal abierto en una entrevista me acuerdo por por algo que había pasado con Bullrich no me acuerdo mira la policía es ya un exceso en sí misma en algún punto ¿no? así que pensar en el exceso policial es pensar en un exceso sobre un exceso ya existente ese excedente digamos que ya es la policía por su existencia misma es justamente lo que obtura la posibilidad de pensar una comunidad fundada en la camaradería en la complicidad en la en la amistad y no fundada en el miedo institucionalizado ¿no? y en la violencia institucionalizada digamos que está en el fundamento de una forma de organizar la sociedad hay hay una cuestión sí 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 pero lo que dice lo que dice Esteban que es el trabajo sobre un discurso extendido que gestiona materialmente a los cuerpos que es el de la vigilancia me parece que como dice Esteban el trabajo es mucho más amplio para mí no hay que focalizar en las fuerzas de seguridad no alcanza con cambiar los docentes los cuerpos los programas de estudio es un discurso social el de vigilantear el de mirar el de observar el de la delación que por momentos hay momentos en las sociedades donde se exacerba y pensaba en las mesas de seguridad vecinales que se han armado en los últimos años intentando gestionar con control ciudadano donde la propuesta de los vecinos es frenada por los mismos policías que le dicen bueno padre muchacho no es para tanto digo propuestas que llevan en una mesa acá muy cercana hagamos una pared bien alta entre tal barrio y tal barrio así no pasa esa gente y la misma policía diciendo no no es para tanto no se puede llegar a eso digo digo por esto que decía Esteban que me parece que es un laburo mucho más general el de desactivar estos dispositivos bueno muchas gracias para quien quiera entonces voy a chivear el libro ya que citó el subtítulo Esteban en rededitorial.com.ar pueden adquirir un libro de biblia claro la biblia y además regalamos una estampita hecha por el psique un ilustrador amigo que hizo una estampita básicamente para no linchar ni ser linchado que hay que llevarla en el bolsillo en la bicetera bueno este así que bueno invitamos a seguir conversando el número de la revista ignorantes el especial ciudad policía este va a estar circulando ya cuando estén viendo también esta conversación y bueno y la seguimos muchas gracias bueno gracias un saludo a los dos